oración de sanación 8 de marzo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén san pío de pietre el china ruega por nosotros yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén dios mío tú siempre nos perdonas cuando nos arrepentimos de corazón porque eres bueno y misericordioso te rogamos nos conceda la gracia también de perdonar nosotros a todo aquel que nos haya ofendido y perdonarnos a nosotros mismos por todo el daño causado a otros y a nosotros por las malas decisiones tomadas por los fracasos que hemos causado por todo lo que hemos sido responsables el fuego del espíritu santo puede camar quemar y sanar los malos recuerdos que nos atormentan y que son raíz de las enfermedades momentos de soledad de abuso agresiones físicas y emocionales desprecios falta de amor experiencias sexuales inapropiadas haber sido rechazado accidentes muertes de seres queridos y muchas más experiencias dolorosas enfermedades que se han prolongado y repetido a lo largo de la vida fracasos y un largo etcétera nuestra historia personal ha estado marcada por el sufrimiento presentémonos así como estamos con todo lo que somos ante dios nuestro señor para que tenga piedad y misericordia de nosotros en silencio nos presentamos ante el dios misericordioso que nos ama jesús por tus santas llagas compadécete de nosotros jesús señor por tu sangre preciosa derramada por nosotros si tú quieres puedes curarnos el fuego del espíritu santo puede sanar y curar todo el mal que hemos sufrido todas nuestras angustias ven espíritu santo aquí estoy con todo mi pasado dentro de mí suplicándote me llenes de tu paz mira señor que todo lo que he vivido me está lastimando por dentro mira esas angustias mira esas obsesiones mira mi enfermedad pues a causa de ese pasado estoy sufriendo ahora y no puedo ser feliz no tengo tranquilidad ni paz en espíritu santo iba a invadir todo mi pasado para transfigurarlo y renovarlo pasa por todas las etapas de mi vida desde el primer momento de mi concepción hasta el presente iluminando sanando y liberando toca todos mis recuerdos cura todo el dolor y la inquietud que producen en mi existencia pasa espíritu santo y convierte mi tristeza en alegría los sentimientos de abandono en presencia las faltas de cuidado en atención los maltratos y abusos en presencia en solicitud y cuidado las calumnias en muy buena fama cura mis recuerdos pasa con tu amor y restaura todo lo que se ha dañado en mi corazón en mi mente en el alma y en el cuerpo cura mejor completo señor de todas las malas experiencias vividas y deja solo tu inmensa paz y tu ternura como si fuera una herida que se cierra y desaparece sana tu señor con tu poder todos los daños que he sufrido en mi salud para que aquello que me está haciendo sufrir por tu poder ya no exista pasa espíritu santo alivia cicatrice y restaura así sea padre estoy en tus manos haz de mi lo que quieras abandono toda resistencia toda preocupación toda angustia todo estrés y me abandono en tus brazos amorosos ya no lucho más ya no lucho más porque sé que tú luchas por mí y por todo lo que hagas de mi padre te doy gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más Dios mío me abandono a tu voluntad porque tú eres mi padre y tú vas a hacer muchas cosas buenas por mí San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros ahora permanecemos en silencio unos minutos y dejamos que el Espíritu Santo continúe la obra de curación que ya ha comenzado en nosotros así sea